Genial, pues venga, vamos para allá. Os propongo, para lo que os decía, que sea también un poco más interactiva y más amena, que se aprende realmente haciendo, leer MyDoing, se aprende practicando, que tengáis en una sesión del navegador vuestro Teams, para poder seguir el webinar, pero en otra sesión, en otra pestaña, o en otro navegador, como queráis, vuestro LinkedIn, que tengáis abierto vuestro LinkedIn, para poder hacer los dos o tres ejercicios que os propondré. Y también, si tenéis descargada la app de LinkedIn en el móvil, genial, porque así podemos practicar alguna cosita que se hace solo por móvil. ¿Qué veremos hoy? LinkedIn es enorme, LinkedIn es un monstruo. Yo doy más de 12 horas de LinkedIn, con lo cual no podemos estar a todo en esta hora y media. Pero sí que veremos qué es LinkedIn, por los que no lo conozcáis bien a fondo, qué cifras hay en LinkedIn, cómo tener un perfil optimizado, aunque pasaremos muy por encima, muy rápido, ya si queréis, otro día hacemos una sesión específica de cómo tener el perfil bien. Hoy solo comentaremos cuatro cosas. Hoy nos centraremos en los contactos, ¿vale? En cómo hacer contactos, qué tipo de contactos, cómo encontrarlos con búsquedas avanzadas, y cómo hacer networking, ¿vale? Una red aquí, tanto offline como online. Y crear eventos. Hoy nos centraremos solo en eso. Repito, si más adelante queréis, no sé, uno de cómo se publica el LinkedIn o la página de empresa o cualquier otra parte de LinkedIn, pues la podemos montar, ¿eh? Así en sesiones cortitas de una hora y media. Por cierto, no me he presentado, me presento, me llamo Celia Hill. Hill es con una H y una sola L. H, I y una sola L. Os estoy hablando desde el PND, es Barcelona, tierra de buenos vinos que decíamos, castellos y catáneas. Soy de formación base psicóloga, psicóloga clínica, con dos posgrados. Uno de experto en inserción laboral y otro de recursos humanos 2.0 y redes sociales. Y estoy especializada desde hace unos seis años en poner en valor al talento senior, ¿vale? Cómo puede, a través de la gestión de su marca personal, ¿no? El personal branding, LinkedIn, otras redes, pues ir encadenando proyectos, planificar su longevidad, todo lo que es la oportunidad de negocio también de la economía plateada, etc. En ese ecosistema es donde estoy yo. La empleabilidad del senior, etc. Vale, hechas las presentaciones, vamos a comenzar con que LinkedIn, bueno, pues pongo estos corazoncitos para decir que mi relación con LinkedIn es de amor-odio, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí LinkedIn la tiene que tener todo el mundo. Es una red profesional muy potente, pero desde que la compró Microsoft nos fue quitando privilegios. Antes podíamos hacer búsquedas indefinidas, ahora como veremos hoy, no. Antes podíamos catalogar a las personas con carpetas, ahora si no tienes la versión premium, no. Pero aún así, para mí LinkedIn lo tiene que tener todo el mundo, ¿vale? Porque eres tú en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios. Cuando hago estas conferencias, como la de Barcelona o John Madrid, ¿vale? En ferias y pregunto, ¿cuántos tenéis LinkedIn? Como la mayoría son universitarios, pues la mayoría me levanta la mano, ¿sí? Aquí espero que también lo tengáis todos, LinkedIn. Pero cuando hago la otra pregunta es que, ¿cuántos le sacáis realmente provecho? Ya normalmente me quedan un 5% de manos. Si queréis, si podéis empezar en el chat ya a poner eso. Por ejemplo, ¿cuántos le estáis sacando ya realmente provecho a LinkedIn? ¿Vale? Por si queréis ya ir contestando. Y así es más interactivo. Seguramente pocos de vosotros le sacáis el retorno de inversión, ¿no? El ROI que dicen en marketing. O sea, si le dedico una hora al día o una hora a la semana a conseguirme los objetivos, ¿no? De llegar a una entrevista comercial o a una entrevista de trabajo, pues, hombre, alguna llego. Si no, estamos perdiendo tiempo. No sé si aquí tenemos algún coach o coach, ¿vale? Pero ellos hablan de creencias limitantes. Y me gustaría ya empezar rompiendo esta creencia limitante, ¿no? ¿Para qué estás en LinkedIn? No, estás en LinkedIn y dices, ¿qué va? Dices, esto solo es para encontrar trabajo, ¿no? Eso es un error. Bueno, si bien es cierto que LinkedIn comenzó hace 20 años como prácticamente un portal de empleo tipo Infojobs, hoy en día es una red profesional que incluye muchísimas herramientas para hacer social selling, para aprender, para captar talento. Entonces, reducirla solo a una especie de portal de empleo es un error. De hecho, yo muchas formaciones que hago in company, en empresa, a directivos, es enseñarles a trabajar muy bien su identidad en LinkedIn, ¿no? Su marca personal en LinkedIn, para poder ser embajadores de marca en programas de employee advocacy. Porque está demostrado que nos creemos mucho más lo que dice Jorge que lo que dice la marca X, ¿sí? Nos fiamos mucho más de personas iguales a nosotros. Acabamos yendo al dentista o al pediatra que nos dice nuestra cuñada o el compañero del trabajo. Entonces, de eso son conscientes las empresas y hacemos ahora programas de embajadores de marca. ¿Qué significa eso? Que si hoy en día eres muy buen arquitecto médico, abogado, lo que sea, ¿no? Pero no tienes un LinkedIn bien trabajado, penaliza. Penaliza porque te proyecta como que no estás entendiendo toda la conectividad que da la primera red de negocios mundial. Esta es la misma más importante que veremos, ¿vale? Y es la por la que muchas personas no dicen que le sacan retorno a LinkedIn. Y es porque entran en LinkedIn porque se lo sugieren en la empresa, un compañero, un amigo, un familiar, pero no tienen claro ni el para qué, ni diseñan una estrategia, ni un plan de acción, ni evidentemente miden con KPIs, con indicadores, si esa estrategia les está acercando al objetivo. Entonces, si LinkedIn no se trabaja profesionalmente, no hay retorno. No es lo mismo el perfil que tú tienes que crear, los contactos que harás, las publicaciones que harás, las páginas que seguirás de empresa, etcétera, etcétera. Si buscas clientes, que si buscas talento, que si buscas empleo, ¿me explico? O solo buscas el estar al día, seguir conectado, hacer networking, ¿vale? Ver tendencias. No es lo mismo. Todo, 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 todo tiene que ir en función del para qué. LinkedIn es una red profesional, es una herramienta de marketing. Es profesional, lo digo, porque muchas personas cuelgan fotos ahí como si fuera, no sé, un Instagram, ¿no? Con cabellos al viento en la playa. Y eso no es correcto porque no estamos en una red social, estamos en una red profesional donde podemos, no sé, publicar la nueva normativa de tal ley o tal oferta de empleo o que tal fábrica se ha montado en China, yo que sé, ¿sí? Temas profesionales. Y es una herramienta de marketing muy potente que tenemos a nivel personal, de marketing de personas y de marketing corporativo, ¿no? De la empresa que podamos tener. Estamos en plena globalización y transformación digital. De hecho, hoy se está haciendo otra formación en SECOT de IA, de Inteligencia Artificial. Estamos, eso, en la cuarta revolución industrial. Todo, todo nos conecta. De hecho, tenemos que coger conciencia de eso. De que ahora, desde cualquier punto del planeta, desde un sencillo móvil, nos pueden encontrar a cualquier hora del día, los 365 días al año. Entonces, es interesante que tengamos una buena presencia digital. Y os propongo, que ya sé que asusta mucho, y más ahora este último año de ChagGPT, de no sé qué, de Copilot, pero yo os propongo que miremos esta digitalización no como una amenaza, sino como una oportunidad, ¿vale? De todas las otras revoluciones que ha habido, nos ha ido haciendo ganar como humanidad calidad de vida porque esta debería ser diferente, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. Bueno, LinkedIn se nos está haciendo grandecita. Ya el año pasado cumplió 20 años. Va también ganando edad. Nació en Estados Unidos, aunque hoy en día ya tiene presencia en más de 200 países, en todo lo que sería el mundo digitalizado. También nos conecta, nos conecta si entramos y tenemos perfil a más de 1.000 millones de personas, ¿vale? Y en el concreto, en el Estado español, si os interesa conectar con personas de aquí, pues tenemos más de 18 millones de personas. Estas cifras no hace falta que las memoricéis porque para cuando hayamos acabado el webinar ya han cambiado, ¿vale? Pero bueno, para que veamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Si os enfocáis a personas de otros países, como pueden ser Italia, Francia, ¿no? Porque, no sé, tengáis intereses de hacer networking o negocios o lo que fuera, pues mira, con esta slide podéis ver, por ejemplo, que en Italia hay 18 millones también, que en Francia hay 27 millones de personas que tienen LinkedIn, está creciendo mucho en Latinoamérica, ¿vale? Y también tenemos más de 225.000 instituciones educativas, ¿eh? Entendiendo por ello universidades, escuelas de negocio, institutos... Aquí he puesto unas cuantas. Para mí, una de las cosas más potentes que tiene LinkedIn es que a un clic, a un clic, yo que estoy aquí en medio de las viñas del PNES, a un clic tenemos más de 63 millones de empresas que podemos ver qué productos sacan, quién es el director de compras, quién es el que han puesto a una feria, si abren o no mercado hacia, yo qué sé, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí creo que eso es muy, muy potente en un solo espacio tener más de 63 millones de empresas. También para personas de vuestro entorno o que puedan buscar trabajo, o nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo dos hijas de 21 años, de 23, perdón, pues hay más de 14 millones de puestos de trabajo ya en LinkedIn publicados, ¿vale? Y para empresas que tengan negocio B2B, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, que vendan ruedas de coche a empresas que fabrican coches, ¿no? El 46% del tráfico que reciben de redes sociales viene de LinkedIn. De hecho, LinkedIn es la reina del social selling, del digital selling, de la venta digital en redes sociales, sobre todo, repito, de negocios de empresa a empresa, B2B. También la tenemos traducida a más de 24 idiomas, pero todavía no está a nivel completo, sí a nivel de publicación y traducción, pero no a nivel de toda la interfaz, ni el catalán, ni el euskera, ni el gallego, ni el valenciano, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el ritmo de crecimiento de LinkedIn? Pues tres personas cada minuto. Ese es el ritmo de crecimiento. O sea, que creo que es interesante que dediquemos como mínimo 10 minutos al día, que es lo que suelo recomendar yo, mínimo 10 minutos al día, y publicar alguna cosita y conectar con 10 personas. ¿Qué nos dice Forbes? Forbes nos dice que el 92% de las empresas utilizan las redes para contratar. Yo que soy del Departamento de Gestión de Personas, de Recursos Humanos, también os digo que se utilizan para descartar. Entonces, ojo, si tenemos un LinkedIn muy impoluto, muy bien hecho, pero tenemos otra presencia digital, el resto del currículum social no encaja, ¿no? Un Twitter o Ix, que se llama ahora, o un Instagram o lo que sea, que no acaba de estar bien, entonces no llegas a la entrevista. De hecho, seis contrataciones por minuto, ¿eh? Estos son datos de LinkedIn oficiales. Seis contrataciones por minuto. Muchos compañeros míos de Headhunting solo reclutan en LinkedIn. ¿Qué es LinkedIn? Pues LinkedIn es un espacio de networking, que es lo que veremos hoy. ¿Cómo hacer contactos, vale? Es un espacio que, gracias a LinkedIn, hemos podido, durante estos dos años de pandemia, poder seguir hablando con personas de, yo qué sé, de Argentina, de Nueva York, de donde fuera, ¿vale? También si vamos a ferias presenciales y nos dan la tarjeta de aquella de cartulina, yo se propongo buscarlos en LinkedIn y si lo que hay me resuena bien, pues ya quedo conectada. O sea, es el tarjetero del siglo XXI. También es nuestro porfolio, nuestro currículum, vivo. O sea, siempre, aunque alguien envíe un currículum, acabarán viendo tu LinkedIn porque en el currículum solo explica dónde has estudiado, dónde has trabajado. En cambio, en LinkedIn está vivo. Yo puedo ver qué intereses, qué motivaciones, qué conexiones tiene esa persona. Por lo tanto, mucho más información que un currículum en papel o en PDF. Es la, ya lo hemos dicho, la reina de negocios B2B y es un buen espacio para trabajar tu marca personal, ir quedando como referente en tu sector para que te propongan ir a una mesa redonda, a ir a una radio, a una entrevista, a lo que sea, o para atraer clientes o negocio o lo que fuera. Y es un entorno también ideal de aprendizaje para crear tu entorno, pues eso, de estar al día en tu sector. ¿Quién es el retrato robot que tenemos en LinkedIn? Pues mayoritariamente hombres, pero la diferencia no es significativa, ya lo podéis ver aquí. No es como Womenalia, que un 95% son mujeres. Aquí está bastante, en cuanto a género, equiparado. Lo que sí hay un gap, si hay un gap, si os fijáis, es precisamente en los mayores de 55, que es las personas que me enfoco. Yo me enfoco a más de 45, 50. No están casi en LinkedIn. Y los jóvenes jóvenes tampoco. Cuando doy conferencias en universidades y tal, no están. Cuando vendrán del Erasmus y tal, ya por ahora estamos mejor en Instagram o en TikTok. Entonces, es importante que ampliemos, porque cuando quieren un senior que lidere un equipo de juniors, no lo encuentran en LinkedIn. Tenemos que estar en LinkedIn. La edad, ya lo veis, está entre 25 y 30 y pico, en Madrid, porque también hay más sedes de multinacionales, con estudios superiores y trabajando por cuenta ajena con más de 10 años de experiencia. Ese sería el retrato, mayoritariamente, de la persona que podríamos encontrar en LinkedIn. Si es nuestro buyer persona, nuestro target ideal, pues genial. Si no, pues ya trabajaremos otras redes, pero un mínimo de presencia en LinkedIn yo la tendría. LinkedIn también es un poco elitista. Cuando doy formación en restaurantes que quieren a una persona que no tenga muchos conocimientos o que solo sea para lavar platos, pues igual todavía tenemos que ir a Infojobs, Turijobs, ¿vale? Aunque poco a poco se va transversalizando y cada vez hay más perfiles diversos, un jardinero, un agricultor, lo que sea. Pero, como podéis ver, pues ahí, pues no sé, la presidenta del Banco Santander, la presidenta del Banco Europeo, la presidenta de la principal agencia de comunicación, políticos, expolíticos, Bill Gates, o sea, a un clic tenemos perfiles muy interesantes, ¿sí? Vale, nos han buscado, nos han encontrado o buscamos nosotros a alguien, no sé, tenemos un problema en la empresa o en la familia, de temas legales, queremos un abogado, ¿contrataríais a esta persona? Si esta persona fuera un abogado, en este caso es un ingeniero, pero fuera un abogado, ¿la contrataríais? Ir diciéndome algo por el chat, va, que si no os dormís, ir contestando, ¿sí? ¿no? ¿Qué resuena? ¿Os genera confianza? ¿Sí? ¿No? Es un ruido. Claro. Vale. Entonces, no veo con quién hablo, no tiene banners, no tiene esto. En este caso, por ejemplo, sí que estoy viendo con quién hablo. Ya he pedido permisos, un amigo, ¿vale? Estoy viendo el banner de atrás, la valla publicitaria de atrás, es muy potente, ya dice a qué se dedica, humanismo digital, incluso ha puesto el libro que ahora acaba de presentar en Barcelona, justo la casa del libro la semana pasada. Todo el titular, todo el resto del perfil que no se ve, las recomendaciones, las publicaciones, todo, genera más confianza que esta. ¿Sí o no? Sin duda. Sin duda. Vale. Pues entonces, eso es lo que yo os pregunto. ¿Vuestro perfil genera confianza y profesionalidad? ¿Realmente proyecta todo lo que llevamos en la mochila que nosotros hemos ido acumulando a lo largo de toda nuestra carrera profesional? ¿Sí? ¿No? Esto es importante pensarlo. Fijaros esta persona que he tachado el nombre para no perjudicarle más de la cuenta. Bastante se perjudica a él. Es jefe. O sea, no es un perfil poco cualificado. No, no. Es jefe de una empresa muy relevante, el corte inglés. Pero con este perfil puede hacer de embajador de marca de un vídeo que saque el corte inglés para Navidad. Puede ir a hablar con otro que vende trajes en Italia, otro directivo que vende trajes. Evidentemente, difícilmente, ¿no? Entonces, ojo, porque no solo perjudicamos nuestra marca personal si no tenemos bien LinkedIn, sino la marca corporativa que tengamos detrás. Sí, sea la que sea, sea la empresa o la institución con la que colaboremos, lo que sea, ¿vale? En este caso, he hecho una captura de Francisco que no sé si está aquí. Francisco Carvajal es de Secot. Secot, Málaga. No tengo el gusto de conocerle. He cogido un perfil al azar, ¿vale? Pero en este caso, yo veo con quien hablo. Veo su cara. El banner pone temas de emprendimiento y tal, que está relacionado con Secot. Pone que es presidente de Secot de Málaga en el titular, ¿vale? Y en la parte de experiencia lo pone que está vinculado. O sea, se vincula a la página de empresa y en la parte de voluntariado, ya que Secot es voluntariado, también lo vuelve a poner. Que eso puede fomentar a otros directivos, a otros empresarios que quieran entrar a hacer voluntariado en Secot. ¿Lo veis? Y encima las publicaciones, he analizado sus publicaciones y también habla de cosas de Secot. Entonces, bueno, pues no está mal. Esta persona sí que desde su perfil personal puede hacer de embajador de marca de Secot para, no sé, igual tiene que mentorizar a un emprendedor o emprendedora nueva y le investiga quién me va a mentorizar. O tiene que dar una formación externa, no sé, a una feria, a una cámara de comercio y tal, pero como Secot. Y le vienen a investigar para venir o no a su conferencia. Pues bueno, con un perfil así, medianamente cumplimentado, pues ya puede hacer embajador de marca de Secot. Vamos a dar cuatro tips de cómo, si no lo tenéis bien o no lo tenéis optimizado, pues cómo lo podríamos optimizar en nuestro perfil. Y si no, y si ya lo tenéis bien, pues nada, check in, check in, check in y no lo toquéis. Esto está bien y no tocarlo. La parte más importante de nuestro perfil es el titular. No podemos acercarnos a conocer personas con un titular que no nos empodera y la mayoría de las personas suele ponen una palabra clave en la empresa. Por ejemplo, abogado, yo sé, embufé cuatro casas y ahora no tengo tiempo, pero cuando doy las formaciones largas voy al directo a demostrar que cuando pones abogado te salen millones de abogados. Entonces, ¿por qué te van a elegir a ti y no a otros si no pone nada más el titular? Cuando apareces en búsquedas avanzadas o publicas contenido solo se ve la foto, el nombre y el titular. Si pone a ti abogado, al menos pon abogado civil, mercantil, no sé qué, penal, con conocimientos en derecho internacional, algo más que haga que cliquen y vengan a tu perfil. Si no, difícilmente van a venir. ¿De acuerdo? Entonces, repito, es muy importante que estos 220 caracteres que tenemos para decir cuál es nuestra propuesta de valor para que alguien que llega a nuestro perfil y no nos conoce nada pueda saber para qué le podemos ser útil, ¿vale? Y que tengan las palabras clave que mejor nos posicionan dentro de esas mil millones de personas que hay en LinkedIn. ¿Sí? Lo de las mayúsculas no hace falta. Yo, ¿por qué lo he querido resaltar? Porque también al target que me enfoco ya también nos cuesta la letra pequeña y eso, pero no sería demasiado correcto utilizar mayúsculas, ¿eh? En el link, en la nivel digital la mayúscula es como más para gritar. Pero bueno, yo me he permitido esa licencia. Bueno, otra parte muy importante es la foto. Tenemos que ver con quién hablamos, ¿vale? De hecho, los perfiles con fotos son 17 veces por ciento más visitados y el banner de detrás no lo dejemos abandonado. Si yo lo que más me genera negocio son las conferencias, pues ya me pongo dando una conferencia. Si yo instalo placas solares, pues me pongo instalando placas solares que el banner ya hable de nosotros. Luego, si quieren conectar, está la información de contacto. Yo que reviso perfiles me encuentro que te han encontrado entre mil millones de personas y no hay nada. Hombre, pon la URL personalizada, puedes poner hasta tres enlaces, incluso puedes poner la about me, es la tarjeta electrónica en la nube, si tienes web o blog, sí o sí, y podríais poner, podríamos poner perfectamente como tercero el enlace a Secot, ¿vale? A Secot de cada una de las delegaciones, la que tengáis, por ejemplo, o si no podéis utilizar una herramienta gratuita como es Linktree, que si venís y clicáis la mía, veréis que tengo un montón de recursos, ¿vale? Tengo entrevistas que me ha hecho Vogue, tengo artículos, tengo radios que he ido, bueno, tengo un montón de enlaces. Linktree es un árbol de enlaces. Como solo permite tres, pues aquí dentro tengo el resto. Entonces, teléfono y correo electrónico, podéis tener dos, por ejemplo, el vuestro personal y el de Secot, podéis tener dos, ¿vale? ¿Qué más? El Acercad es nuestro escaparate al mundo de la empresa. Pues tenemos hasta 2.600 caracteres también para acabar de decir qué somos, qué hacemos, para qué, qué trayectoria hemos tenido, ¿vale? Yo, por ejemplo, para que digan, ¿esta chica sabe algo? Pues bueno, ya pongo así que ya doy clases también en EADA o he dado conferencias en IES, o sea, un poquito, ¿no? Que doy clases en universidades para que se vea un poquito que no estoy empezando. El apartado destacados. El apartado destacados es genial para destacar del resto de los 1.000 millones. Podemos subir fotos, PDFs, vídeos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estoy en Madrid hablando para CaixaBank en la sede de CaixaBank sobre todo lo que es el talento senior y todo esto. Pues claro, como yo no voy cada día a Madrid a una cosa así, pues cuando voy la destaco, ¿vale? Luego, si tenéis licencias o certificaciones, no sé, instalador de placas solares, certificación de lo que fuera, pues también tiene su apartado. recomendaciones. Seguro que a lo largo de todos estos años que hemos ido trabajando para empresas por cuenta ajena o hemos tenido la nuestra, clientes o jefes o partners o proveedores nos pueden haber ido generando recomendaciones que generen confianza al que viene a nuestro perfil y no nos conoce, ¿vale? A mí si alguien más me recomienda que doy las conferencias pues alguien que no me conoce pues igual me coge una conferencia de LinkedIn o de marca personal o de talento senior. Los conocimientos y actitudes, ¿vale? Ahora lo acaba de ampliar de 50 a 100, podemos tener hasta 100 y las dos primeras son las más importantes que son las únicas que se ven sin desplegar. Entonces, por favor, no pongamos como más importante, yo que sé, que sabemos Microsoft Office que dices, vale, ya, me crezó Jofi, la tenemos que saber, vamos, todos. Entonces, no sé, las dos que más te empoderen, en mi caso he puesto talento senior y marca personal y la tercera LinkedIn, ¿vale? Y luego los idiomas que controlamos. También podemos poner toda la experiencia, no solo los cargos que hemos tenido, las que nos interesen, no tenemos por qué poner todo, lo que nos interese de cara al que nos venga a ver nuestro perfil. Las empresas, con el nombre que nos vincule, podemos poner qué funciones desarrollábamos. Yo, por ejemplo, soy muy visual, por eso subo muchas fotos, vídeos, de las conferencias que doy para Cashabank o para quien sea y se me ve una hora entera hablando de cómo gestionar la marca personal, los empresarios para Cashabank. Y una imagen o un vídeo genera mucha confianza, ¿vale? La parte de la educación, aquí iré a la más reglada, dónde hemos estudiado, en qué universidades, etcétera, cursos pequeños que hemos podido ir haciendo de coaching, PNL, publicaciones, si tenéis algún libro publicado, algún artículo en alguna revista, algún periódico, ¿vale? Voluntariado, aquí sí o sí tendríamos que poner Secot como mínimo, si tenéis otros voluntariados, pues también, proyectos, etcétera, etcétera. Cuanto más lo cumplimentemos, el perfil, más nos querrá el algoritmo y más confianza generaremos a la persona que nos venga a ver, ¿vale? La URL, aquí arriba a la derecha de nuestro perfil, hay que pulsar Editar URL, si no la tenemos personalizada, borramos todo hasta el IN y lo sustituimos por nombre y apellido, que es lo que queda más elegante. Aquí sí que se permite un pequeño truquito de si quieres que nos encuentren, por ejemplo, por abogado, podríamos poner, no sé, Eva Rovira, guión, abogado. Y eso hará que en Google, no LinkedIn, en Google, cuando alguien busque abogado, pues salga nuestro LinkedIn y por lo tanto, a partir de ahí nos puedan encontrar. Es un pequeño truquito, ¿vale? Vale, pues ya está. Todo lo que, ya digo, si un día queréis, hacemos una sesión solo del perfil con calma, ¿vale? Porque hay más de lo que he comentado. Pero ya podríamos descargarnos aquí con el más todo el perfil en PDF, que eso lo hago yo cuando hago mentorías privadas, ¿no? El antes y el después. O sea, primero descargo cómo me llega la persona con cuatro datos mal puestos y después de haber trabajado el perfil bien y haber puesto todo, imágenes, fotos, no sé qué recomendaciones, pues cómo queda. Y ese PDF os recomiendo que os lo descarguéis y lo guardéis. Ya os quedaría como incluso como copia de seguridad. Si alguien, algún hacker o lo que sea, nos destroza LinkedIn, pues tendríamos que volverlo a escribir, pero no volverlo a pensar. Y nos podemos descargar en PDF el perfil de cualquier persona y además sin que LinkedIn se chive. O sea, si yo quiero, ay, mira, me resulta inspirador el de la cámara de comercio, no sé qué, que también es economista como yo, no sé, pues mira, me lo descargo y cojo ideas de esa persona o para preparar entrevistas, entrevistas comerciales o entrevistas de empleo, lo que fuera, pues te descargas el perfil, yo incluso me lo imprimo, lo empiezo a subrayar con fluorescente, esto no sé qué, tal, para prepararme esa entrevista. ¿Vale? Bueno, LinkedIn es nuestro escaparate, 24 horas al día, 365 días al año, nuestra tarjeta de visita, nuestro portfolio a todo el mundo de los negocios, con lo cual, ¿vale la pena tenerlo bien? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que nos proyecta, vete a saber mil cosas, que hay sinergias, colaboraciones, entrevistas de radio, vete a saber lo que nos puede, a mí, por ejemplo, me han encontrado para dar toda una semana entera de formaciones en Perú, para la Universidad de San de Perú, y me encontraron por aquí, yo no fui a Perú con la maletita a decir, oye, ¿queréis conferencias? No, ¿vale? Pero también es nuestra ventana al mundo de la empresa, yo a un clic, cuando abro por la mañana esos 10 minutitos que os he dicho el ordenador, LinkedIn, pues yo ya veo que, yo qué sé, el gobierno ha dicho que tal ley, la empresa esta está contratando tal, ahora se abre una feria de empleo, esta tendencia en CharGPT, o sea, yo estoy al día de todo con LinkedIn, de todo, ¿vale? Muy bien, todo lo que era la introducción en cuanto cómo tener un perfil, por qué es interesante LinkedIn, etcétera, etcétera, ya está. Ahora vamos a entrar en hacer contactos, y como ya tenemos, como digo yo, siempre el símil de la casita, ya la tenemos con cortinitas y muebles, pues vamos a invitar a personas a cenar, ¿vale? Venga, primero, ponerme en el chat, por favor, cuántas personas tenéis ya actualmente en vuestra red, o sea, os vais aquí a las dos siluetas, ¿vale? Os vais a las dos siluetas que pone mi red, y luego otra vez la cifra que pone aquí en las dos siluetas, donde yo tengo los 18.700 y pico, ponerme esa cifra en el chat para que yo vea, muy bien, Joaquín, 300, genial, venga, ir contestando, casi bebo un poquito de café, 704 Andrés, venga, ¿quién da más? Repito, os vais a vuestro LinkedIn en otra pestaña del navegador, ¿vale? Vais a mi red y vais a los contactos, a las siluetas, y me escribís aquí en el chat la cifra para saber yo cuántos contactos tenéis ya a día de hoy. Venga, animaros, ¿alguno más? ¿Se anima a contestar? ¡Ay, sí! Lo que no corría era esto. Víctor, 764, Isidoro, más de mil, no vale, ¿vale? Tiene que ser la cifra concreta, ¿vale? Que te lo dice al pulsar las siluetas. Vale, 200, vale, vale, ya voy viendo. Ramón, 129, no está mal, vale, pues venga. ¿Qué podemos hacer con estos contactos? Estas personas son personas que o bien nosotros les hemos invitado a que se conecten o ellos nos lo han pedido y hemos aceptado, pero sea como sea, ya somos contactos de primer nivel, contactos directos que se llama. ¿Y qué nos permite eso? Pues nos permite, por ejemplo, enviarles mensajes o que nos lo envíen ellos sin tener que pagar, ¿vale? Sin tener que pagar, tener la versión premium, solo por el hecho de ser contactos, yo ya puedo conversar con esa persona mediante mensaje privado, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Ver qué publican esas personas y ellos nos van viendo a nosotros, con lo cual vamos entrando en la cabeza mutuamente y nos vamos viendo y si yo voy viendo que esa persona no sé qué, me habla de vídeos y tal, y que ahora ha ampliado hacer este vídeo corporativo, ahora utiliza la IA para hacer vídeos, no sé qué y tal, pues en el momento que yo necesite un vídeo, porque igual me hago una web nueva, pues ya ha ido madurando, ya me ha ido generando confianza y probablemente sea una de las personas a las que pida presupuesto, ¿vale? Entonces, eso es interesante. Pensar que LinkedIn solo funciona así, con una pirámide de contactos, a pesar de que hay más de mil millones de personas en LinkedIn, mil cien, que ya, casi, nosotros solo somos, nos pueden encontrar y podemos encontrar dentro de lo que LinkedIn nombra tu red, ¿vale? ¿Y qué es tu red? Tu red es los contactos directos de primer nivel, ¿vale? Que es los que hemos invitado y nos han invitado, los de segundo nivel, o sea, los contactos que tienen esos y los de tercer nivel, los contactos de tus contactos, ¿vale? Más las personas que estén en los grupos que hayamos pedido entrar y nos hayan aceptado. Todo eso es tu red. Si todo eso significa un total de 48 millones de personas, pues hasta ahí puedes llegar a buscar lo que fuera. Y hasta ahí te pueden encontrar. Aunque, repito, haya mil millones de personas. Con lo cual, es interesante tener mucho de primer nivel porque así, ¿no? Con la teoría de los seis grados, en tercer grado, pues ya llego casi casi a Obama, ¿sí? Vale. La pregunta que os hago es, ¿están las personas que os pueden generar oportunidades profesionales en vuestra pirámide? ¿Sí? ¿No? Contestadme por chat. ¿Sí? ¿No? ¿Están? O sea, ¿habéis ido invitando con estrategia a las personas que os interesa durante vuestra carrera profesional y ahora en esta etapa, ¿no? Pues para seguir estando al día, para hacer networking, no sé qué, posibles negocios que todavía hagáis, yo qué sé, lo que sea, ¿no? ¿Están? O habéis ido aceptando, bueno, cuatro familiares, dos amigos, alguien que os lo pedían y lo conocíais, ¿vale? Entonces, yo lo que os propongo es que si hasta ahora ha sido, bueno, un poco así, poti poti, a partir de ahora lo hagamos con estrategia, ¿vale? Esos 10 que hagamos sean, pues, los que realmente para esta etapa que ahora tenemos por delante nos pueden interesar, ¿sí? Entonces, siempre que nos conectemos con alguien, no sé, imaginaros que quiero conectarme con alguien del departamento de compras de, yo qué sé, de Nestlé, por decir algo, ¿vale? Hombre, pues, si hay uno que tiene cuatro gatos y prácticamente miramos sus publicaciones, hace tiempo que no entra, etcétera, etcétera, pues, no es interesante. Invitar por invitar, intentemos invitar a lo que LinkedIn llama super conectores, a los demás de 500 contactos, que no sabemos si tiene 501 o 8000, no lo sabemos, pero como mínimo ya nos aseguramos que de segundo nivel tengamos más de 500, ¿sí? Entonces, repito, la fuerza está en conectar con los de segundo nivel, porque los de primer nivel ya nos conocen, la gracia es ir haciendo crecer la pirámide con los de segundo nivel y, si puede ser, que sean super conectores de más de 500 contactos. Por debajo de unos 300, LinkedIn prácticamente no te es útil, los que hayáis dicho antes las cifras, tienes tan poco con tu conexión que prácticamente no te sirve de nada aunque te mates a publica y no sé qué, o sea, intentar, sobre todo los que tengáis por debajo de 300, ir invitando 10, 10, 10, 10 cada día porque, bueno, sea un poco útil LinkedIn, ¿vale? ¿Qué hacéis cuando alguien nos invita a conectar? Cuando alguien nos invita a conectar, ¿qué soléis hacer? Lo ideal sería que miráramos el perfil de esa persona, ¿vale? y valoráramos si nos interesa o no. En este caso esta señora además me personalizó el mensaje, o sea, se molestó en personalizarlo y veo que es de ventas y de Sevilla. Bueno, en principio no es mi target, mi target son gente que coge formaciones en empresas o en escuelas de negocio, universidades, ¿vale? Para que me pidan eso, conferencias, formaciones, pero bueno, no está mal, igual fui hace un tiempo a dar una formación a todos los orientadores laborales en Sevilla, ¿no? De toda Andalucía, pues ¿por qué no? Me puede acercar a personas de Andalucía, miro su perfil, no veo un Freddy Krueger ahí con una motosierra, pues en principio si todavía estoy lejos del máximo que se pueden tener que son 30.000, yo lo aceptaría, yo no sería muy restrictiva. Una cosa es tener estrategia cuando tú invitas y otra es cuando te lo piden a ti. Ya te digo, si estás muy lejos de los 30.000, pues yo lo aceptaría. ¿Para qué quiere un fotógrafo de Portugal? Bueno, ¿y por qué no? Si más o menos tiene el perfil complementado y lo trabaja bien, pues me acerca a profesionales de Portugal. Igual de segundo nivel tiene a su hermano que es abogado en Buffet de Arrigas de aquí de Barcelona y al interaccionar con el contenido me ve su hermano de segundo nivel, pues acabo haciendo una formación aquí. ¿Vale? Entonces nunca se sabe. ¿Sí? Vale. Cuando alguien nos lo pide, también deberíamos, por netiqueta, netiqueta, las buenas prácticas en redes sociales. Lo que pasa es que todo esto nos viene nuevo. Hace cuatro días no había internet, ¿vale? Entonces no nos han enseñado a utilizar bien las redes sociales, pero por netiqueta, al igual que decimos cuando entramos en un ascensor, buenos días, y la otra persona contesta buenos días por educación, pues aquí igual, cuando alguien nos impide ser contactos, además de aceptarlo, deberíamos enviarle un mensaje de bienvenida que se llama, ¿no? No se puede vender el mensaje de bienvenida, ni se puede pedir trabajo, ¿eh? No, pero sí mirar un poco su perfil y abrir conversación. Ay, mira, veo que también tienes negocios en, no sé, en el sector turístico rural, pues mi familia teníamos una casa rural y no sé qué, con deportes de estos de aventura, veo que vas a ir, que has publicado que irás a Fitur, Madrid y tal, pues podríamos vernos y igual hacemos sinergia, ¿vale? O sea, abrir conversaciones sí que es correcto, ¿vale? Muy bien, ¿qué acciones podemos hacer? Pues bueno, pasarnos personas, a veces, oye, ¿no conoces a alguien experto en ciberseguridad que es que he tenido un problema de seguridad que me ha invitado un hacker en la empresa? Pues bueno, pues sí, te lo paso y tal, descargarnos el perfil, ya lo hemos comentado, dejarle de seguir, también es interesante, a veces que te interesa mucho esa persona porque es un contacto que tiene contactos de mucho peso, ¿vale? Que es el de la cámara de comercio, que es el de la unión empresarial, que es el del político tal o del medio de comunicación pascual, pero no sabe utilizar LinkedIn, publica cada día cuatro cosas y de no sé qué, del pan que para hacer ya que no te interesa. Por lo tanto, puedes dejarle de seguir, seguirás disfrutando de él como contacto de primer nivel y de los contactos de segundo y de tercer nivel que te interesan, pero no verás sus publicaciones, ¿vale? Es un truquito que os doy que va muy bien. Y puedes eliminarlo, denunciarlo y LinkedIn no se chiva, ¿eh? ¿A quién tendríamos que invitar? Pues amigos, familia, ¿vale? Si no nos hemos enfadado en navidades, ¿vale? También compañeros actuales y anteriores de estudios, de trabajo, ¿vale? Referentes del sector, no sé si estoy comenzando de periodista, pues hombre, intentaría buscar un Matías Prats, un no sé qué, ¿vale? O sea, periodistas, influencers, ya que de renombre, ¿sí? Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que tendríamos que invitar es a nuestro target. Si yo quiero, yo qué sé, vender bicicletas, pues ¿quién es mi target? Pues todos los propietarios de bicicletas de toda España, por ejemplo, ¿sí? O los responsables de compra de empresas que también venden bicicletas como Carrefour. Ese es mi target. Entonces, a esos son los que tendría que priorizar la invitación. Si no, LinkedIn no me va a ser útil, ¿vale? En contactos como máximo, aunque pagues, tienes 30.000. Más de 30.000 lo puedes tener. Y de invitaciones, si no lo ha cambiado, porque LinkedIn cada día cambia las cosas y aquí, por ejemplo, los que estamos, no todos tenemos la misma versión. Normalmente hay unas 7 versiones dando vueltas por el planeta. Pero bueno, si tú invitas a alguien y te acepta, no se gastan de esas 5.000 que tienes de invitaciones. Pero si le invitas y porque tienes el perfil mal, porque no le has personalizado la invitación, por lo que sea, no te acepta si va gastando, ¿vale? Y luego, de seguidores no tienes límite. Puedes tener millones de seguidores como, no sé, a Shakira, por ejemplo, Obama, ¿no? Tienen millones de seguidores o Bill Gates o tal. Vale. Esto depende, lo podemos configurar, depende de lo que os interese. Hay personas que les interesa porque tienen pocos contactos que conecten, con lo cual tienen el botoncito de conectar y si solo les quieres seguir, pues pulsas dentro del más y tienes la otra opción del seguir. Y hay personas como yo que lo tenemos al revés. Por cierto, si queréis conectarme, tendréis que ir al, tengo el botón de seguir fuera, con lo cual tendréis que ir al del más y dentro del del más pedirme ser contacto, ¿vale? Y si podéis, añadir una nota y decirme que venís de aquí de Secot y ya está. Yo esta tarde o cuando pueda os iré aceptando y así ya también quedaremos conectados además del Secot pues en LinkedIn, ¿de acuerdo? Pero, repito, esto se puede diseñar como lo quieres configurar, el botón, el uno o el otro y siempre dentro del más está el otro. Seguir, la diferencia que hay en seguir a alguien, si yo, por ejemplo, sigo a José María, solo veo sus publicaciones y punto, ¿vale? En cambio, conectar, si le conecto y él me acepta, veo sus publicaciones, él ve las mías, con lo cual vamos entrando mutuamente en la cabeza del uno y del otro para cuando nos necesitemos y nos beneficiamos de los contactos de segundo y de tercer nivel además de podernos enviar mensajes. O sea, siempre es mucho más interesante conectar que seguir. ¿Cuándo dejaríamos el botón de seguir? Pues solo, por ejemplo, cuando ya la otra persona tiene el máximo, ¿cómo puede ser? Pues eso, Bill Gates ya tiene los 30.000 seguro, pero me interesa lo que cuelga Bill Gates, por lo tanto, yo le sigo su contenido, ¿vale? O cuando prevés que no te va a coger, no te va a aceptar, ¿no? La presidenta del Banco Europeo, que es Celia para la presidenta del Banco Europeo, no me va a aceptar, por lo tanto, la sigo y punto, ¿ok? Para casos así. Pero si no, siempre es más interesante conectar. Por ejemplo, pues eso, la Cristina, ¿vale? Esta mujer, de hecho, lo ha restringido tanto que también se puede configurar que tienes no solo que conectar, sino que conocer su correo electrónico, ¿vale? Para poder invitarla, para poder invitarla, tienes que conocer su correo electrónico. Vale, esto lo acaba de cambiar LinkedIn y no me gusta mucho porque ahora solo tienes unas 100 invitaciones por semana y personalizadas, personalizándolas, 5, ¿vale? Entonces, es una lástima que lo haya limitado con la versión gratuita, con la versión premio, ningún problema, pero con la versión gratuita solo puedes añadir una nota y decir por qué te interesa conectar. Pues mira, hemos coincidido en el Mobile World Congress, no sé qué, he ido a la presentación de tu libro y ya me gustaría quedar con él, por lo que sea, ¿no? Que siempre es más probable que te acepte, pues eso ahora lo ha limitado a 5, ¿vale? Por mes, un poquito. Vale, para saber quién, para saber qué invitaciones ya has enviado, te vas aquí a mi red, donde hemos ido antes a ver los contactos y te vas aquí a gestionar y dentro de gestionar puedes ver las enviadas, ¿vale? Entonces, todas estas ya son invitaciones que tú has pedido a personas y todavía no te han aceptado. Si hace mucho que se la pediste, si quieres, retírala, más que nada para que el algoritmo no te penalice de que tienes muchas por aceptar. Pero si no lo han cambiado, tampoco te las devuelve de esas 5.000, ¿vale? Esto me gusta mucho, ¿vale? Porque aquí en los mensajes desde la pandemia podemos no solo enviarnos mensajes escritos, que va muy bien porque, uff, igual habías hablado con esa persona, no se pierde, ¿vale? El chat es como un chat, no se pierde. Ostras, sí, antes del COVID hablábamos de que podríamos hacer un congreso en Perú, no sé qué, y ni te acordabas. Bueno, pues no se pierde. Pero además, desde la pandemia también puedes hacer vídeo entrevista, que esto está genial, sin tener que salir, sin tener que utilizar ni Google Meet, ni Zooms, ni nada, aquí mismo puedes decir que la haces inmediata o que la programas, ¿no? Pues tal día, tal hora, nos conectaremos 30 minutos y haremos una vídeo entrevista, pues para nada, para charlar, para conversar, para recordar viejos tiempos o para proponerle algo de ese code o para aprender una entrevista comercial, una entrevista de ventas, una entrevista de trabajo, yo qué sé, pero tienes vídeo entrevista aquí mismo dentro gratis, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de un rato tengo una de una persona que me quiere proponer no sé qué, bueno, pues ya la tengo programada. Lo que sí tenéis que poner siempre es el uso horario de Madrid-Paris, siempre, ya lo adapta, así esa persona está en Perú o en México o donde sea, al uso horario de ellos, ¿eh? Pero hay que poner Madrid-Paris. Esto es muy chulo, esto es, si no quieres perderte ninguna publicación de alguien, porque para ti es muy relevante lo que publica, aprendes, estás al día, lo que sea, pues nos vamos al perfil de esa persona, debemos ser contactos de esa persona de primer nivel o seguirlo, ¿vale? Una de las dos opciones, si no, no puedes activar la campanita, pero si ya le sigues o eres contacto de primer nivel, podrás pulsar esta campanita de aquí debajo, la de debajo del banner, ¿vale? Y entonces, cada vez que publique, en este caso, Antonio Cañete, es el presidente de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, que para mí es relevante, porque pues dice, ah, estas subvenciones para los emprendedores, o ahora ha cambiado la ley de no sé qué, o lo que fuera, ¿no? O sea, siempre suele decir cosas interesantes, además, es muy activo en LinkedIn, pues si no me las quiero perder sus publicaciones, pulso la campana y en esta otra campana de arriba me lo notificará. Antonio ha publicado, a ver, ah, mira, que hacen un congreso de empresarios, no sé qué, ¿vale? O sea, es una manera de no perder las publicaciones y si queréis fomentar que no se pierdan las vuestras, pues decirlo, que pulse en la campanita vuestra, ¿vale? Muy bien, vamos ahora a buscar personas, venga, ¿con quién conectamos? Una manera de buscarlas es aquí arriba en el buscador poner el nombre y apellido, si quiero, yo que sé, a Jordi Solé, pues pongo Jordi Solé o Francesc Costa, Francesc Costa, ya está, me salen todos los que se llaman igual, el que tenga la foto que es del que yo estaba buscando, le conecto, o le sigo lo que tenga que hacer y ya está. Pero el problema está que muchas veces no sabemos cómo se llama esa persona, buscamos perfiles, pero no sabemos cómo se llaman, ¿no? Entonces, para entrar en las búsquedas avanzadas de LinkedIn en el buscador, en la lupa, hay que pulsar Enter, pulsamos Enter y luego pulsamos todos los filtros y ya está, solo con eso ya hemos entrado en las búsquedas avanzadas. En este caso, buscamos un director o directora de marketing o CMO, ¿vale? Pues nos vamos aquí a ubicación y le decimos Madrid y alrededores, ¿de acuerdo? En ubicación lo pulsamos o lo escribimos y elegimos la opción de Madrid y alrededores, ¿vale? Para que no sea solo la ciudad de Madrid, sino también las ciudades de alrededor. bajamos más en título, ponemos director de marketing OR, el OR siempre tiene que estar en mayúscula, tanto el OR que significa O, el AND significa I y el NOT no, ¿vale? Pero estos operadores bolianos siempre tienen que estar en mayúsculas. Pues bueno, directora de marketing, porque si no, las pobres mujeres nunca salen, o CMO, pues lo ha puesto de esta otra manera, ¿vale? ¿Y de dónde lo queremos? De sector pharma, por lo tanto, nos vamos a sector y pulsamos fabricación de productos farmacéuticos, porque queremos directores de marketing de productos farmacéuticos de Madrid y alrededores. Fijaros, ¿eh? Que nivel de clac, 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 clac. Tenemos como 13, 14 filtros que podemos ir jugando, ¿vale? Entonces, en este caso nos salen 55, pues ya está. Fijaros la potencia, clic gratuitamente, tengo los directores de marketing del sector farmacológico de Madrid y alrededores, porque va a haber una feria de temas de pharma, de no sé qué, de salud y ya quiero irlos conectando, ir madurando por lo que fuera. Ya una vez los tengo, pues los sigo, los conecto, miro lo que publica, lo que sea que tengan que hacer. Vamos a hacer un ejercicio, venga, a ver quién es el más rápido que le doy el premio de hoy. Ahora buscamos un director o directora, me da igual de lo que sea, de marketing, de compras, de ventas, de recursos humanos, no especifiquemos, solo director o directora, pero que la empresa actual sea Danone, empresa actual sea Danone y que viva, ubicación, Barcelona y alrededores. Venga, os dejo un minutillo, a ver quién me lo pone en el chat, más rápido. ánimo. Repito, en el buscador, en donde la lupa, pulsaríamos Enter. Cogeríamos la opción de todos los filtros, que está a la derecha de todo, todos los filtros. Con eso ya entramos en lo que se llaman búsquedas avanzadas. Bajaríamos hasta ubicación, pondríamos Barcelona y alrededores. En la parte de título escribiríamos director director OR, el OR siempre en mayúsculas, directora y empresa actual pondríamos Danone. José, no me digas hecho, dime cuántos salen. Dime en concreto qué cifra te ha dado al principio de todo. Te dice, ¿salen tantos? Salen tres, ok. María dice que salen tres. Bueno, vamos a verlo. Os dejo un poco más o ya os doy la solución. ¿Cómo va? Dejo un minutillo más. Me van poniendo hasta los nombres. Vale, venga, lo pongo. A mí me salieron 68, ¿vale? Repito, arriba en la parte donde pone buscar pulsamos Enter. del menú que sale a la derecha de todo pulsamos todos los filtros. Con eso ya hemos entrado en las búsquedas avanzadas. Bajamos hasta ubicación. En ubicación escribimos Barcelona y alrededores, ¿vale? Barcelona y alrededores. En empresa actual que está un poco más arriba pulsaremos Danone y si no está le podemos añadir impresa y escribimos Danone, ¿sí? Y abajo, abajo, abajo de todo donde pone título pondríamos director o R en mayúscula directora y mostrar resultados y ya está y ya está y con tres clics gratuitamente tenemos 68 personas que son de dirección de Danone de cerca de Barcelona porque igual hay una feria de alimentación en alimentaria no sé qué, no sé cuántos que sé que va a ir porque ponen están Danone y tal y quiero hablar con ellos porque yo vendo plástico y quiero que hagan los yogures de plástico con mi Danone o sea, los yogures con mi plástico por ejemplo, ¿vale? O quiero trabajar en Danone o lo que fuera, ¿sí? Cualquier cosa. Dos clics ya han conseguido los directores de Danone. Es muy potente, de verdad, es un monstruo, podéis ir jugando porque puedes poner empresa actual, donde estudio, no sé qué, empresa anterior, cargos, bueno, etcétera, ya jugaréis. Sobre todo, practicar, no os quedéis con esta presentación porque si no se os, yo soy psicóloga y os lo digo que en dos días solo os acordaréis de que Celi hablaba mucho, ¿vale? Entonces, la gracia es que practiquéis, que trasteéis, como queda grabado, pues podréis incluso repasarlo. Vale, LinkedIn quiere monetizar y entonces, desde que la compró Microsoft, nos ha restringido las búsquedas así gratuitas a alrededor de 30, 40, depende de cómo trabajes LinkedIn, ¿vale? Entonces, si queréis seguir buscando, personas dentro de LinkedIn cuando ya os dice, no, no, hasta el mes que viene se te han acabado las búsquedas gratis o pagas o ya no podéis buscar más, pues ahora os voy a dar un truquito, ¿vale? Os voy a dar un truquito muy potente que es buscar gente dentro de LinkedIn pero desde fuera. nos vamos con el comando nos vamos con el comando site a Google site 2.es linkedin.com barra in el in hay que ponerlo para que no nos saque páginas de empresa ni grupos solo perfiles personales solo perfiles personales este comando repito es de Google, ¿vale? En este caso estamos buscando en el site en la web de LinkedIn pero podríamos buscar en la web del corte inglés o la que fuera, o sea, es busca dentro de una web de un site ¿qué le hemos dicho? Que busque un vendedor o una vendedora que tiene que ser de muebles no quiero un vendedor de coches o de motos no, de muebles y que sea de Barcelona y alrededores porque tenemos una tienda de muebles y se nos ha jubilado o se nos ha ido lo que sea o hay mucho trabajo y necesitamos contratar a un vendedor más pues bueno, me han salido 8 me han salido 8 podríamos incluso segmentar por el país podríamos decirle no, no, los quiero de Italia o FR de Francia sustituyendo el ES de España por otra de esto de otro país y en este caso me he fijado en Víctor Paunet pues clico clico aquí desde Google entro en su perfil de LinkedIn y ya lo veis vendedor de muebles de Barcelona ahora pues ya está y así puedo buscar millones de personas que nadie se queja no estamos restringidos porque desde Google no nos restringe los estoy buscando dentro de LinkedIn pero como no gasto búsquedas de LinkedIn pues ningún problema ¿vale? ¿os parece interesante este truquito que os he puesto? ¿chulo? ¿sí? vale otra cosa que es relevante ir mirando cada día es aquí arriba las notificaciones la campanita ya os he dicho que es interesante cada día dediquemos 10 minutillos como mínimo a LinkedIn también es que invitemos a 10 personas que publiquemos alguna cosita y que aquí en las notificaciones miremos pues qué nos dice porque aquí nos dice ah pues este este contacto tuyo de primer nivel ha montado una empresa ah pues aquí ahora esta página de empresa que sigues habla de esta tendencia o esta escuela de negocio que sigues habla de un curso de verano de un lo que sea vale y también de cosas más personales que va bien para pues mira para refrescar contactos que hace mucho que no nos veíamos pues mira con la disculpa de que mira es tu cumpleaños o cualquier otra que ha hecho tal curso cualquier notificación que nos dé pues ya es una disculpa para reiniciar conversaciones con personas que igual teníamos medio ese contacto que teníamos medio dormido vale otra manera de buscar personas de encontrarlas para ir ampliando nuestra red de contactos con personas de calidad que nos interesen además con las búsquedas avanzadas como hemos visto es los que nos propone Linkedin en el perfil nuestro a la derecha nos dice que personas podríamos conocer que nos podían y Linkedin ya nos sugiere en función de nuestro perfil y de cómo vivimos Linkedin personas que él cree que nos pueden ser relevantes vale pues ya solo habría que entrar en su perfil y conectar y ya está otra manera de encontrar personas es a través de los hashtags nos vamos a por ejemplo ponemos arriba en la lupa hashtag almohadilla inteligencia artificial y por ejemplo publicaciones la pestaña publicaciones y entonces todo el timeline todo el feed de Linkedin queda optimizado a eso a publicaciones de personas que han utilizado este hashtag para volcar su contenido con lo cual ya no veo contenido de motos de no sé qué de comida no 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 todo va a hablar de inteligencia artificial y descubriré contenido vídeos tendencias libros personas especializadas sobre esto o sea es una buena manera de encontrar personas segmentando por hashtag otra manera otra manera de encontrar personas un truco muy chulo es por ejemplo yo he buscado a Jaume Colboni que es ahora el alcalde de Barcelona vale vale me voy aquí a más de 500 a donde tiene sus contactos sean los que sean ponga la cifra que sea y pulso esto se puede cerrar pero si no lo tiene cerrado si no lo tiene cerrado haciendo clic aquí yo puedo ver pues más de 500 contactos que tiene el alcalde de Barcelona o tiene el Ayuso o el alcalde de Santander o donde sea vale y quién tienen estas personas pues normalmente hay gente también relevante empresarios políticos el del colegio de economistas el de no sé qué vale entonces a través de aquí pues miro sus contactos y los que me interesen pues también le pido ese contacto yo vale es otra manera de llegar a personas más maneras de encontrar personas contactos es a través de los de los grupos no sé si trabajáis los grupos si queréis un día trabajamos eso los grupos en concreto pero son muy potentes por ejemplo yo quiero encontrar directivos pues me voy aquí al grupo de directivos reunidos tengo en este caso más de de 2.900 personas que no todas son directivas porque el niquid en todo el mundo este aunque sea de sí mismo vale todos tenemos el perfil un poquito infladito pero bueno alguno habrá que sea directivo o directiva entonces me pulso aquí en mostrar ves aquí porque pone mostrar todo y pues ya veo todos esos 2.000 y pico directivos entonces si yo quiero por ejemplo no sé me ha llamado la atención Ferran tal vale quiero contactar con este Ferran si me voy fuera a su perfil y le digo que quiero enviar un mensaje me va a decir que no que o me hago contacto de primer nivel o como no lo soy que es de segundo nivel tengo que tener 6 Navigator que es la versión premio de ventas vale entonces también podré enviar mensajes aunque no seamos contactos pero como no es el caso no le puedo invitar igual me arriesgo a que le pida invitar no me acepta vete a saber y yo necesito hablar con él necesito enviarle un mensaje pues otro truquito muy chulo es como al formar parte de un grupo que en el que también estoy yo forma parte de mi red recordar mi red contactos de primer nivel segundo nivel y tercer nivel como forma parte de mi red desde dentro del grupo sí que puedo ir a buscarle y enviarle un mensaje y me deja hablar entonces esto sobre todo no hagáis un mal uso no hagáis spam bueno ahora ya lo ha cotado a solo 15 por mes vale porque había gente pues que utilizaba esta estrategia para vender móviles viajes no sé qué vale para vender su libro entonces bueno pero es una manera que sin ser contacto puedas hablar con alguien encontrar personas en páginas de empresa vale si yo quiero tener contactos de Endesa por lo que sea porque estoy interesado era ingeniero no sé qué y quiero seguir vinculado al mundo de la energía y tal que se yo o tengo acciones tengo acciones en Endesa por lo que sea pues me voy a la página de empresa de LinkedIn de Endesa me voy a la parte de personas y ya veo que en este caso he filtrado lo que quería los de Sevilla y de finanzas no sé por lo que fuera vale me interesaban las personas que trabajan en Endesa que son de finanzas y que viven en Sevilla y me han quedado 19 pues ya estos 19 pues ya les pido ser contacto o el que me interese de ellos bla 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 y con dos clics he llegado a eso a los del departamento de finanzas de una empresa tan grande como Endesa vale de Sevilla en concreto pues porque igual yo estoy en Sevilla sí y podemos también encontrar personas a través de las instituciones educativas puedo irme a una escuela de negocios una universidad vale en este caso he hecho una captura de SADE me vengo aquí a los empleados y con dos clics también tengo todos los empleados de SADE pues la profesora de español de SADE no sé qué vale proyectos de no sé qué finales de SADE pues en el que me interese es con el que contacto y ya está dos clics vale podemos encontrar personas también a través de publicaciones si alguien es relevante para nosotros o esa publicación es de nuestro interés pues vamos a la publicación y interaccionamos con un like con un corazoncito con un plas 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 con lo que sea vale o dejamos un comentario o lo volvemos a compartir y esa manera de interaccionar nos permite encontrar o que nos encuentren a nosotros vale por ejemplo si alguien mira quién ha hecho likes y tal aquí pues ve todos los que han puesto corazoncitos y tal o qué comentarios han dejado pues yo ahora podría decir mira esta persona pues también está interesada en futuro digital de restaurantes Julia tal que es de marketing bueno pues mira y la he encontrado porque ha hecho un comentario o ha hecho un like en una publicación de temas de restauración no sé qué que es lo que me interesa a mí temas digital y tal por ejemplo vale muy bien que más esto también es clave cada día tenemos que mirar quién ha venido a ver nuestro perfil esto cada día vale dentro de esos 10 minutillos hay que ir o al yo de nuestro perfil ver perfil y bajar hasta el apartado de análisis o ir aquí al IN al icono del IN y bajar a donde pone visualizaciones de tu perfil ponerme en el chat qué cifra os pone donde pone visualizaciones del perfil que yo tengo 889 ponerme qué os pone a vosotros en el chat por favor 20 nos dice Andrés qué más venga ánimo repito pulsáis aquí en el icono del IN y justo debajo del titular ya nos pone visualizaciones del perfil la cifra esta es la que me interesa 42 nos dice Luis bueno etcétera vale entonces esto cuando encima pulsas la cifra te dice de manera gratuita los últimos 5 que han venido vale entonces controlar quién ha venido es muy importante porque si dices ostras mira envié 10 presupuestos y uno de ellos es el que ha venido a verme es que está pensando que igual yo sea su próximo proveedor o envié 20 currículums y dos de esas empresas los de los recursos humanos han venido a verme pues está claro que mi currículum no fue a la papelera como mínimo todavía está vivo han venido a verme y de ahí si no lo han hecho ellos pues nosotros le podemos pedir ser contacto vale entonces es interesante controlar cuántas personas han venido a ver nuestro perfil en los tres últimos meses en los tres últimos meses que sean muchas para que por el embudo acabe alguien pidiéndonos alguna sinergia colaboración negocio lo que sea vale por la típica ley del embudo de los que han venido a ver nuestro perfil algo acabe pasando que nos inviten a dar una charla de SECOT en la radio tal o en la cámara de comer yo que sea lo que sea vale y es una manera de nosotros poder también pedir ser contacto a personas que ya han venido a ver nuestro perfil vale los usuarios alumnos políticos periodistas etcétera vale nos pueden encontrar nos pueden encontrar a nosotros a los socios de SECOT a través de la página de empresa que tiene SECOT en LinkedIn vale si estamos como he dicho antes vinculados si en nuestro perfil personal en la parte de experiencia ponemos que uno de los proyectos que hemos hecho a lo largo de toda nuestra carrera profesional es estar ahora sí en este proyecto en el proyecto SECOT entonces si nos hemos vinculado sí que a través de la página de empresa nos pueden encontrar y nosotros podemos encontrar a cualquiera de cualquier página de empresa vale muy bien ahora lo que es la parte de contactos ya lo dejamos ¿no? cómo pedir y buscar contactos nuevos ahora nos vamos a hacer networking ¿ok? muy bien pues podemos hacer networking con LinkedIn tanto a nivel offline como a nivel online ¿de acuerdo? digital como personal vamos a ello ¿qué lugares? ¿qué sitios vais para hacer networking? para ampliar vuestra red de contactos pues probablemente me contestaríais por el chat si queréis ir haciéndolo ¿vale? pues ferias congresos reuniones empresariales ¿no? eventos de emprendedores formaciones de este estilo son sitios donde podemos pues conocer nuevas personas ¿vale? y que nos conozcan a nosotros nuestros negocios nuestros intereses ¿vale? una manera en LinkedIn es buscar por ejemplo Valencia que ahora están en fallas ¿no? nos vamos aquí a Valencia ponemos en el buscador la palabra Valencia y nos vamos a la pestañita eventos ¿vale? eventos ahora no buscamos personas sino que buscamos eventos y me salen en este momento de la captura 69 por lo que sea me interesa este evento online de reunión de no sé qué prácticas de temas de vehículo híbrido tal porque no sé soy ingeniero mecánico tal o tengo un concesionario de coches y me interesa esta temática pues mira puedo asistir a este evento online que he encontrado con dos clics en una búsqueda de eventos en LinkedIn por una palabra clave en este caso ciudad también lo podría buscar por temática ¿vale? podría decir ¿qué eventos se hacen ahora? o qué eventos se hacen sobre turismo o qué eventos se hacen ahora sobre yo qué sé Big Data lo que fuera ¿vale? y nos salen tanto eventos presenciales como online ¿vale? una cosa que también es muy interesante es LinkedIn Live hacer vídeo en directo ¿vale? no sé si os atreveréis a eso ya esta propuesta no sé si me la vais a comprar o no pero está muy bien hace mucho tiempo que se hacen directos en Facebook en YouTube YouTube Live Facebook Live Instagram Live durante la pandemia hemos quedado saturados de directos en Instagram y LinkedIn también lo incorporó entonces ¿cómo se ve? pues como ahora como me estáis viendo a mí ¿vale? ves a una persona hablando puede compartir como yo una presentación o puede entrevistar a otras personas esto lo hacen muchas empresas para mediante el marketing de contenido quedar como referentes relevantes escuelas de negocio también lo hacen para captar alumnos ¿vale? o tú para tu marca personal como experto en yo que sé pues eso en ciberseguridad que vayas generando confianza hablando de buenas prácticas que pueden tener las personas en las empresas para que no tengan ataques de temas de ciberseguridad etcétera y si además de la pestañita si asistís a un evento a un vídeo en directo de este estilo en LinkedIn de la pestaña acerca de que te explica de qué va el evento y la de comentarios que ahí puedes irte haciendo visible pues opinando haciendo preguntas que te contestan en directo etcétera etcétera o interaccionando con plas 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 y corazoncitos y tal está la pestañita de networking ¿vale? entonces la pestañita de networking te lo agrupa además por personas que estaban en ese evento en directo que eran de empresas en las que tú has trabajado o has tenido o de o del sector tuyo te lo agrupa y tú puedes ay mira pues me interesa conectar con este de recursos humanos que es CEO de no sé qué ah mira esto ya somos contactos mira voy a aprovechar para refrescarlo voy a enviarle un mensaje a tal de Ana ¿lo veis? o sea es una buena manera de encontrar personas que ya están interesadas en la temática de lo que se esté haciendo ese LinkedIn Live ¿vale? esto es muy chulo venga vamos a hacerlo coger el móvil entrar en la aplicación del móvil de LinkedIn en vuestro móvil y en este caso imaginaros que estamos no sé en Fitur Turismar Mobile World Congress en una feria física yo soy la chica de verde y vosotros sois el chico de rayos por ejemplo ¿vale? yo os pongo os pongo en mi móvil el código QR este que se hace pulsando en el buscador del móvil en el buscador pulsas con el dedo y después los cuatro cuadraditos ¿vale? cuando pulsas los cuatro cuadraditos te genera el código y la otra pestaña te permite escanearlo pues bueno os propongo dos cosas una que escaneéis el mío en la pantalla como si la pantalla fuese mi móvil y a ver a dónde os lleva y los otra propuesta es que hagáis vuestro código QR y lo compartáis aquí en el chat para que vea ello que lo sabéis generar ¿vale? repito hacerla generar vuestro código QR como yendo a a la aplicación de LinkedIn en el móvil la app pulsando con el dedo encima de la lupa de la palabra buscar pulsando encima de los cuatro cuadraditos y generar vuestro código QR que esto es una URL es como una URL como un link que va a ir a vuestro perfil y entonces yo esto lo utilizo mucho esto lo puedes descargar que ya queda en tu galería del móvil como un JPG ¿vale? y yo lo utilizo me lo envío por correo electrónico en presupuestos en tarjetas de visita mi tarjeta de visita de cartulina también lleva mi código de LinkedIn en currículums en presentaciones que hago cuando doy conferencias al final de todo pongo este código para que estén donde estén desde su sitio con el móvil pueden ir a mi LinkedIn y pedirme ese contacto o sea yo lo utilizo muchísimo este código QR que va a mi perfil de LinkedIn bueno ¿qué? ¿nadie se anima a ponerlo? ah ¿no tienes la aplicación de LinkedIn en el móvil Pedro? pues hay que ir a la tiendecita esa y descargársela ¿vale? porque está muy bien si lo tienes en el móvil lo usas más con cualquier momento en el metro en el tren esperando en la clínica del dentista pues entras en LinkedIn lo utilizas más que si solo lo tienes en el ordenador ¿vale? bueno ¿nadie se ha atrevido entonces a ponerme aquí el código QR? ¿habéis escaneado por eso el código y habéis mirado a dónde va? sí yo he escaneado a tuya y me sale una cosa de multibank ¿has escaneado el código mío y te sale multibank? no puede ser tendría que ir a mi perfil sí ¿alguien has escaneado la... dime dime sí te sale speaker international consultor y conferenciante bueno pues eso sale mi perfil ¿no? de LinkedIn vale vale es que ahora me había asustado sí sí tiene que ir a mi perfil de LinkedIn ¿vale? pues bueno pues ya lo haréis ya te digo una vez creado lo descargáis en vuestro móvil y ya lo tenéis en el móvil como si fuera una foto como si fuera un selfie y de ahí también lo podéis enviar yo lo utilizo mucho en las ferias por ejemplo siempre hay el hashtag oficial ¿no? Mobile World Congress ¿no? hashtag ¿no? a modilla MWT 23 o el año que sea y entonces ahí vuelco la foto no sé qué en una feria de emprendimiento por ejemplo yo soy Business Angel todos los que queráis que evalúes si invierto o no en vuestro modelo de negocio pues escanear y pedirme ese contacto con este código QR en mi LinkedIn y valoraré si como Business Angel invierto o no en vuestra idea de negocio por ejemplo ¿no? en una feria de emprendimiento ¿sí? vale luego si queréis conectar desde el móvil y personalizar la invitación es mejor que no pulséis el botón de conectar porque el de conectar lo envía directo es mejor que vayáis al más o a los tres puntitos depende de qué versión tengáis y bajéis a personalizar la invitación ¿vale? al entrar en personalizar la invitación sí que os permite explicar oye pues nos hemos encontrado aquí en Fitur o en Turismar o lo que sea y en el estantal y creo que es importante que quedemos conectados para lo que nos necesitemos en el futuro ¿vale? y ya por último acabando para que nos quede también un ratito de preguntas que podamos resolver dudas o lo que sea vamos a entrar en lo que son eventos ¿vale? Linkedin Events no sé si lo utilizáis pero está muy bien si nos vamos aquí al IN arriba de todo al IN al icono de Linkedin y bajamos veremos que pone eventos aquí en eventos ya salen todos los eventos en los que tú hayas aceptado que te lo hayan propuesto y hayas aceptado entrar o los que hayas creado tú te aparecen aquí y si lo quieres crear si por ejemplo no sé acabas de escribir un libro y quieres crear un evento de que vengan tal día a la librería tal que firmarás libros yo que sé ¿vale? o quieres crear un evento de que ahora sacáis este nuevo producto y lo harás la presentación en el hotel tal de esto que barre por el suelo que empezaréis a fabricar y a distribuir yo que sé lo que sea cualquier evento o hace los 25 años de tu empresa tienes un restaurante que hace ya sus primeros 25 años y quieres comunicarlo todo el mundo para que vengan a hacer una copita y a celebrarlo pues estos eventos se pueden crear con el más con aquí con el más pulsas más y entonces en este caso por ejemplo es un evento de audio ¿vale? que lo ha incorporado hace poco Linkedin si no os gusta que se os vea porque porque yo que sé no os gustan las cámaras y tal pero si se os da bien comunicar pues podéis crear un evento en audio que lo ha hecho una copia descarada a Clubhouse no sé si conocéis Clubhouse pero es una copia descarada a Clubhouse ¿vale? en este caso en esta captura este señor enseña o resuelve dudas de cómo tener un currículum para mayores de 50 el experto o los expertos están arriba ¿vale? como una mesa redonda o como una conferencia y abajo están las personas que siguen ese evento en audio repito como si fuera una radio y lo puedes oír ¿vale? esto es una manera también de conseguir personas y conocerlas puedes crear un evento online por ejemplo con un enlace y decirle que este evento lo harás en online fuera puede ser que el evento lo hagas en Instagram porque por ejemplo no sé eres experta en temas de tienes una empresa de bodas bautizos y estas cosas ahora viene la temporada y vas a hacer un directo en Instagram que es más B2C cliente final vas a hacer el viernes que viene a las 4 de la tarde un evento directo en Instagram en vídeo que la gente podrá participar todos los que se estén casando y tal pues aquí es lo que está de moda ahora para adornar las mesas etcétera siempre poner el uso horario de Madrid Madrid París esto es un evento físico un evento presencial que se hizo en Pimex en la pequeña y mediana empresa de Cataluña hicimos una jornada hablando de economía plateada etcétera entonces pues dices qué día qué hora así es como queda así es como queda publicado así es como las personas o sea tú puedes invitarlas es muy chulo porque puedes decirle todos los que sean de Barcelona porque para qué vas a molestar a los de yo qué sé a los de Vigo si no te van a venir desde Vigo para una jornada de un día ¿entiendes? entonces solo a los contactos de Barcelona puedes segmentar por zona geográfica por sector por ejemplo solo los del sector de recursos humanos ¿vale? puedes o por escuela solo los por ejemplo los de la escuela IS etcétera etcétera pero tienen que ser contactos tuyos de primer nivel con lo cual si contactos tuyos de primer nivel del perfil personal tienes 124 gatos pues como mucho podrás invitar a 124 gatos por eso es tan importante poner la fuerza la potencia en LinkedIn está en el perfil de persona aunque se te trabaje en las páginas de empresa de lo que te dé la gana la fuerza es una red de personas con personas ¿eh? vale entonces así es como lo recibe la persona te han invitado al evento este presencial en PINEC pues la persona o acepta o no acepta y ya está se acepta a veces a veces vale la pena aceptar por el networking que harás porque dices oye mira van a hablar de yo que sé de la moda en en la en cómo decorar los escaparates de las tiendas de ropa y a mí ni me van ni me viene pero bueno ostras que viene el de Inditex que viene el de Maximo ¿vale? entonces solo por eso vale la pena aceptar el evento bueno los eventos quedan creados así ¿vale? la gente puede apuntar y seguirlos en directo o en presencial también se pueden crear desde la página corporativa para que quede como más corporativa no desde el perfil del Jordi sino del perfil de yo que sé Danone ¿vale? o Coca-Cola o lo que sea ¿vale? para que quede como más corporativo y ya estamos ahora ya acabo con esta frase que es muy chula no es mía dice así como el cerebro puede hacer cosas que ninguna neurona consigue por sí sola las redes sociales logran lo que una persona no puede hacer en solitario ¿vale? creo que resume un poco pues eso toda la conectividad que nos permite y las cosas las sinergias proyectos cosas que podemos hacer si conectamos con nosotros y sumamos ¿vale? gracias espero que os haya sido útil ahora abriré un espacio de preguntas también Noelia nos compartirá en el chat el cuestionario y la presentación para que os la podáis descargar ¿vale? y si alguien se tiene que ir muy rápido pues que ya pueda descargarse la presentación y el cuestionario por favor sí que os lo pido porque son cuatro o cinco preguntas solo y para SECOT para ver qué formaciones os son útiles os ha parecido interesantes y cuáles no pues que os ha parecido y cuáles no 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 no